Bienvenidos segundo primaria a una clase más de matemática hoy estaremos repasando el tema de las multiplicaciones practicaremos las multiplicaciones por una cifra pero antes de iniciar con nuestro tema recordaremos algo muy importante la tabla de posiciones en una tabla de posiciones recordemos que podemos encontrar las unidades las decenas y las centenas y para colocar números en una tabla de posiciones siempre iniciamos de derecha a izquierda veamos algunos ejemplos el número 2 si debemos iniciar de derecha a izquierda entonces nos corresponde colocarlo en unidades y el número 31 de nuevo de derecha a izquierda y entonces vamos a observar que el número 31 está formado por una unidad y 3 decenas continuemos con el número 142 de derecha a izquierda y el 142 entonces observemos dos unidades 4 decenas y una centena ya que hemos recordado cómo es una tabla de posiciones y cómo se colocan los números en ella continuamos con nuestro tema de hoy y el primer ejemplo que resolveremos sobre multiplicaciones por una cifra es 32 por 3 primero iniciaremos colocando los números en una tabla de posiciones primero colocaremos el 32 ya que es el número mayor cuando ya lo hayamos colocado en una tabla de posiciones continuaremos con el siguiente que es el 3 y acá podemos observar ya nuestra multiplicación en una tabla de posiciones el primer paso para resolver esta multiplicación es iniciar con las unidades multiplicaremos primero las unidades entonces haría 3 por 2 y 3 por 2 es 6 ahora continuaremos con las decenas multiplicaremos las decenas que serían 3 por 3 y 3 por 3 es igual a 9 y es así como hemos resuelto ya nuestra primera multiplicación 32 por 3 es igual a 96 continuemos con otro ejemplo nuestra próxima multiplicación es 142 por 2 de nuevo colocamos primero nuestros números en una tabla de posición el número mayor siempre va arriba y el menor abajo por lo tanto colocaremos primero 142 y luego continuaremos con el número 2 no nos olvidemos de colocar siempre el signo de la multiplicación que es el signo por y recordemos el primer paso para resolver estas multiplicaciones es iniciando con las unidades es así que multiplicaremos primero 2 por 2 y 2 por 2 es igual a 4 ahora continuemos con las decenas y por último tenemos a las centenas multiplicaremos entonces 2 por 1 y 2 por 1 es igual a 2 y ya hemos resuelto también esta multiplicación 142 por 2 es igual a 284 esta vez practiquemos las multiplicaciones por una cifra pero en la resolución de problemas el primer problema que resolveremos dice así Alejandro tiene una colección de carros que guarda en 3 cajas en cada una de ellas tiene 13 carros ¿cuántos carros tiene Alejandro? para responder a la pregunta entonces debemos multiplicar primero la cantidad de carros por la cantidad de cajas que hay y colocarla en la cantidad de carros por la cantidad de carros no olvidando siempre colocar el signo de la multiplicación que es el signo por y entonces tenemos así los 13 carros por las 3 carros y el primer paso es multiplicar las unidades es decir 3 por 3 y 3 por 3 es igual a 9 ahora continuaremos con las decenas 3 por 1 y 3 por 1 es igual a 3 y ya tenemos el resultado de la multiplicación que es 39 entonces ¿cuántos carros tiene Alejandro? Alejandro tiene 39 carros veamos el siguiente problema Esteban tiene 4 paquetes de láminas para llenar su álbum de fútbol si cada paquete tiene 120 láminas ¿cuántas láminas tiene en total? de nuevo realizaremos la multiplicación para responder a la pregunta y esta vez lo que debemos multiplicar es la cantidad de láminas por la cantidad de paquetes que tiene es decir 120 láminas por 4 paquetes iniciamos siempre con las unidades es decir entonces 4 por 0 y 4 por 0 es 0 continuaremos con las decenas 4 por 2 y 4 por 2 es igual a 8 finalmente con las decenas 4 por 1 y 4 por 1 es igual a 4 entonces el resultado de nuestra multiplicación es 480 ¿cuántas láminas tiene en total? tiene 480 láminas en total es así como llegamos al final de este video en donde ya hemos repasado las multiplicaciones por una cifra espero que hayan continuado aprendiendo y nos vemos en un próximo video ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!